En nuestro contenedor de imágenes que estamos usando en este momento es un Lineal Layout. Estamos metiendo un botoncito. Pueden ser contenedor no de imágenes, sino contenedor de elementos gráficos. Entonces, en mi Lineal Layout que coloqué acá, que es horizontal, lo estoy trayendo desde donde? Desde el área de las paletas. Y en el área de las paletas me fui a un Layout. Puede coger o el horizontal o el vertical. El que cogí fue el horizontal. Como estoy cogiendo el horizontal, Lineal Layout horizontal, ya tengo un Lineal Layout horizontal. Lo necesito de negativos para poder entender bien lo que estoy haciendo. Esto está en ese Lineal Layout, eso es lo horizontal. Dentro de ese Lineal Layout horizontal voy a meter uno que me va a tener el botón iniciar sesión y otro que me va a colocar el siguiente. Inclusive le voy a meter, son tres botones. Uno en la mitad para que me dé espacio entre los otros dos botones y los abra para todo ese Lineal Layout. Lo primero que tengo que entender es que mi Lineal Layout que tengo por aquí, el Lineal Layout horizontal, desde acá no, desde el árbol de componentes, mi Lineal Layout horizontal, ¿cuánto tiene de ancho? Entonces mi Lineal Layout horizontal tiene de ancho cuánto? 248. Si yo a 248 lo voy a dividir entre tres, 248 dividido entre tres, ¿cuánto me da? 82 cada uno, pero si todos contuvieran el mismo espacio, ¿vale? Si todos contuvieran el mismo espacio, como no van a contener el mismo espacio, ¿vale? Lo que yo estoy haciendo ahí es que dos tengan el mismo espacio y haya una división. Por ejemplo, tiene 248, tiene 248, lo voy a dejar el de la mitad para dar el espacio en la mitad de dos de P, y que haría 246 dividido entre dos, ahí es lo que hago en multiplicación, perdón, esperen, quiten esto, 248 dividido, no, 246, 246 dividido entre dos nos da cero, 246 dividido entre dos nos da 123, entonces van a ser de 123, por ejemplo, este botoncito, entonces va a tener de ancho 123 de P, ya quedó pequeño, noten lo que ya quedó pequeño, véanlo desde acá, ahí ya quedó pequeñito, después arreglamos la letra, que sea más pequeñito, en fin, quito más pequeño. Quedó de 123, o sea que hago otro botoncito de 123, pero antes de hacer los botones, voy a meter mi otro Lineal Layout, entonces mis Lineal Layout, ¿cómo van a ser los verticales? Voy a meter un Lineal Layout vertical dentro del horizontal, ahí lo acabé de meter, otro Lineal Layout dentro del vertical, y otro Lineal Layout dentro del horizontal, Lineal Layout vertical dentro de los horizontal, dentro de los horizontal, y dentro de los horizontal, los tres Lineal Layout están dentro del horizontal, y ahí, en este pedacito, hay que empezar a darles nombres, entonces yo iba arriba y decía Lineal Layout horizontal 11, ahora este primer Lineal Layout que estoy colocando es Lineal Layout vertical, pero ¿quién va a ser el vertical? 1, 11, mi primer Lineal Layout vertical, primer Lineal Layout vertical, después viene otro Lineal Layout que va a ser el 12, mi segundo Lineal Layout vertical, y este va a ser mi Lineal Layout vertical, pero el 13, mi tercer Lineal Layout vertical, ¿vale? En el primero, dentro del primero voy a meter al botón, dentro del primero metí el botón, dentro del primero metí el botón, quitemos esta parte para que puedas expandir el albor de componentes, miren, dentro del primero, estoy metiendo el botón, dentro del primero, acá está el 2, el 12 y el 13, entonces el 11, ¿cuánto va a tener? Dije que el 11 tenía 123 de ancho, entonces el 11 va a tener 123 de ancho, de ancho, 123 de P, ¿vale? Y el último también va a tener 123 de ancho, ¿vale? Entonces 123 más 123 da 246, y los dos van a servir para el de la mitad, para que me lee como un espacio entre esos dos, 2 de P, ¿vale? Entonces ahí ya tengo los dos. Si ponemos esto en contrastes, creo que cojo línea en la yut vertical, este es el 11, el 13 es este, y el 12, si se nota, ahí está. No, que el 13 le quieren meterle más, métanle un poquito más, y van a ver ahí ya. Miren, esta es la línea de diferencia, lo que se está haciendo en línea de diferencia, si el que va a dar espacio entre uno y otro, que si lo colocamos en positivo no se nota mucho, pero si lo coloco en negativos, ya estoy viendo que le estoy dando ahí un espacio, ¿vale? Entonces diría 123, el otro tiene 123, y el de la mitad, le coloqué por ahora, ¿cuánto? 10 de espacio. Siendo así, el horizontal, ¿sí? Era el que daba la marcien, 248 de P, o sea, era el que daba el máximo para los que estaban dentro. Pero ahora lo que quiero hacer es que el horizontal, que contiene a todos, ¿cierto? se autoadapte al espacio que van cogiendo estos. Entonces, a este lo voy a colocar que sea tipo Drop Content, veamos a ver, si se va autoadaptando, es decir, si el vertical quiero más espacio, ya no son 10, sino metámosle 100. Entonces, ven, van ampliando, Lineal Layout Vertical 1, va ampliando, Lineal Layout Vertical 23, va ampliando, y también el Lineal Layout, Lineal Layout 12, también va ampliando, ¿vale? Y el Lineal que los contiene a todos, que es el horizontal, ¿sí? Se autoadapta a lo que tengan los internos. Entonces, ¿no? Que el 12, que el de la mitad, yo no quiero que tenga 100, sino 1000. No, que yo quiero que tenga un millón, ¿sí? El de la mitad, no, pues, ese es el que va a dar los espacios, tampoco. Métale, un 10, y con 10, yo creo que está como bien, sobrado, ¿vale? Por eso, este Grab Content se autoadapta a lo que está internamente, que viene internamente, el botón, yo creo que el botón también, el botoncito también se debería estar como autoadaptando, igual que este Layout, Grab Content, debería ser tipo, el ancho, tipo Grab Content, y el largo, yo creo que también Grab Content, a ver si, si el botoncito se alarga, Grab Content, y Grab Content, bueno, ya hicimos, ya hicimos el manejo del ancho, y el largo, bueno, la idea entonces del Lineal Layout 11, el Lineal Layout 12, y el Lineal Layout 13, si lo están viendo desde negativos, es que, nos permita, contener elementos visuales internamente, y autoadaptarlos, a, el espacio, de su aplicación, para mí, en este caso, el Lineal Layout 11, el, 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 el contenedor total, ¿cierto? como viene tipo Grab Content, de Grab Content, yo creo que acá también, en el ancho, vamos a colocar que, en el, que sea Grab Content, pero acá, ¿qué pasó? se subió mucho, más Constraint, uf, no, se subió mucho, Control Z, Control Z, 99, o sea, acá hay algo que no me cuadra, que, se linea Layout vertical, el 12, más Paren, más Paren, más Paren, más Paren, y este viene también, más Paren, o sea que este, coloquémoslo también, que sea más Paren, a ver, más Paren, y este, a ver, coloquémoslo, más Paren, y el contenedor completo, más Paren, Enter, a ver, no se me fue, pero a los contenedores, que lo contienen, es el que va a dar la altura, quien va a dar la altura, yo creo que el botón, nos va a dar la altura, que el botón, nos dé como la altura, empiece a mandar la parada, en la altura, entonces el botoncito, está bien con la altura, la altura, el ancho no me interesa, la altura, bueno digamos que la altura, este está, ah, pero la altura, se está basando en quien, la altura se está basando en, dejémoslo en 100DP, a ver por acá, el linea Layout, que contiene todo, está en 100DP, de altura, en linea Layout, este, la altura va a quedar también, de width height, height, va a quedar de, 100DP, vamos a ver, 100DP, este que quede, 100DP, este que quede, de 100DP, a ver, todos están quedando, a la misma altura, 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 y esto pues la altura total, si mire, este está ya a 100DP, la altura del contenedor total, este ya está a 100DP, el primer linea Layout vertical, el segundo linea Layout vertical, también está a 100DP, y el tercer linea Layout vertical, está a 100DP de altura, el ancho, entonces en el ancho, el ancho, el contenedor total, se autoadapta al ancho, de los que están internamente, se autoadapta, los que están internos, son los que mandan la parada, en el ancho, entonces le estoy diciendo, el vertical 11, tiene 123, el 13 debería tener lo mismo, y el de la mitad, va a tener 10DP, si yo acá le meto este más, por ejemplo, de ancho, entonces metamosle 50, 50DP, miren si agranda, si agranda, vale, el de la mitad, no me interesa que sea grande tanto, para mí está bien, como con 10, con 5 de espacio, que los dé como espacio, no es este, y no es este, 5DP, y un 5DP, y el botoncito, yo no sé si el botoncito, la letra, iniciar sesión, de pronto va a sufrir ahí, la letra si está sufriendo, al iniciar sesión, la letra, está quedando muy pequeñita, control S, y corramos esta vaina, FF10, y corran esta vaina, la letra está quedando muy pequeña, ese botón, o la letra es muy grande, y no se nota, hay que empezar a trabajar, esa letra, la letra, donde está la letra, entonces de quien es, del botón, la letra del botón, tipo de estilo, normal, itálica, a cuanto está esta letra, el tamaño, de la letra está cuando, o la imagen, hacerla más pequeña, o colocarla abajo, la letra, con la imagencita arriba, del botón, podría ser la otra, a ver en el botón, en la letra, background, eso sería como, un atributo, que es de, la alineación, en la letra, y con, vamos a buscar, hay uno que diga alineación, algo acerca a la, como la alineación, alignment, creo que es, de la letra, alfa, auto, auto, background, no, o está bien arriba, ya está declarado, texto, text, color, normal, icono, gravedad, la alineación, que queda debajo de la, tampoco, no, a ver, como lo colocamos, 20, ah bueno, esto es para que se vaya, un correo electrónico, pero no, no me interesa, eso ahorita, ah bueno, mírenlo, text, iniciando, falso, por aquí, que es esto, top, arriba, text, top, quite este, quite este, text top, como que haría, iniciar sesión, acá tal vez, este text top, o uno de estos dos, no sirven, pero, los tamaños del alto, están, esto está sin altura, padding, tamaño del icono, tamaño del icono, este fue el que estuve buscando, tanto la semana pasada, entonces, si le cambiamos acá, por ejemplo, windows title sites, era, windows title sites, entonces, era windows title site, veamos por acá otro, a ver qué pasa, este, scroll sites, a un scroll, tipo scroll, primario, arribita y abajo, el texto, bueno, yo estoy, qué pasó, esto quedó súper pequeño, con este quedó súper pequeño, a ver qué pasa con este, allá pasa lo contrario, se le da más referencia a la imagen, veamos, el tamaño de esto, entonces, línea de la jute vertical, cambiamos el tamaño, y coloquemos un poquito más alto, ya que no sea el alto de 100, metámoslo por ahora a 200, a ver qué está pasando, 200, pero si yo altero este valor, de la altura, de esta línea de la jute vertical, todas las alturas se tienen que variar, entonces, también varía esto, 200, varía este, 200, te varía lo a 200, y el, que lo contienen a todos, de alto, creo que esto estaba, graph content, que se autoadapte, listo, ya todos están a 200, 200, 200, y este se autoadapta a todos, y el botoncito, entonces, en el, graph content, ¿cuál fue el que le dije a este? Que era, 200, entonces, también el botoncito, pongámoslo por ahora, 200, a ver, 200 dp, 200 dp, está a 200 dp, la imagen no, se perdió, la imagen se nos perdió, en el botón, entonces, esa imagen, la estamos manejando, ¿cómo era el, gravedad, icon site, el tamaño del icono, que era primero así, windows título, les hice, pero no, se ve feísimo así, spots, alfa, y donde queda la imagen, corramos esto, chief F10, a ver que está pasando, corramos esto, a ver que nos está pasando, ya corrió, está por ahí el celular, creo que está en la parte de abajo, ahí está corriendo, ¿qué pasó? ¿corre la aplicación o no? está arrancando, ahí está, ¿qué pasó? La aplicación, se paró, ¿por qué se paró la aplicación? ¿se paró la aplicación por qué? A ver, este, el botón está ¿cuánto? El botón está a 200, esto está a 200, esto está a 200, alínear la aplicación, está a 200, no sé, ese botón, ¿cuánto lo dejamos? 200 de P, dejémoslo a, 200, dejémoslo a, ¿cuánto? a 100, aquí dejamos a 100, todo como ha estado originalmente, a 100, de P, altura, 100 de P, altura, 100 de P, 100 de P, y el que los contiene a todos, bueno, ahí está también a 100 de P, uy, esto acá, ¿qué pasó? Botón, 100 de P, esto está a 100 de P, todavía no lo he corrigido, todo está a 100 de P de altura, 100 de P, altura, 100 de P, 100 de P, 100 de P, 100 de P, y este está, autoconteniéndose, a la altura, de este, esto está, ay, el botón, el botón margin top, creo que este botón no puede tener un margin, el botón no puede tener un margin top, yo esto no me dije margin top, está bien aquí, quítale el margin top, creo que no lo puede tener, lo puede tener, porque está dentro de un contenedor, entonces está 100 de P, 100 de P, 100 de P, y 100 de P, si están todos así en D P, el escala, no, text style, el tipo, ¿cómo era? el botoncito para el tamaño, scale tip, no, el tamaño, el icon, el tamaño del icono, icon sise, icon sise, lo tenemos primero así, no me gusta, no me gusta, acá, este, no, este secundario, tampoco, scroll bar, no, primario, tampoco, no, 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 no se ve bien esa vaina, y este queda súper pequeño ese icono, y este queda súper pequeño, pero veamos, corrémoslo, a ver si, si se ve bien o no, qué tal que si se vea bien, corremos esta vaina, ahí está arrancando, a ver, debe estar arrancando la aplicación ya, no, compañeros, eso no se ve bien así, miren, acá ya hay otro, acá está el otro, eh, layout, el layout vertical, y acá hay otro layout, pero este botón, yo no he quedado satisfecho, iniciar sesión usuaria, pues venga, le quitamos tanto texto, eso tiene mucho texto, iniciar sesión usuaria, coloquemosle iniciar, iniciar sesión, iniciar, tal vez es que hay mucho texto, o el texto está muy largo, muy, muy grande, cambiamosle el tamaño, entonces coloquemosle el tamaño más pequeñito, en el botón, el tamaño del texto, que quede más pequeño, busquen el tamaño del texto, dónde está, si se, text, debería ser, text, si se, text, si se, text, si se, no está declarado todavía, están en los que no se han declarado, entonces busquen uno que diga, text, si se, debe estar por la T, text, si se, text, si se, es este, está sobre 14, pongámosle a ver, sobre 8, ahí quedó súper pequeñito, yo diría, 10, pongámosle en 12, pero, el icono está también muy pequeño, el tamaño del icono está súper pequeño, entonces, arriba creo que era donde se alteraba, el tamaño del icono, en el, text, si se, el otro es, text, escaleta, no, text, si se, y el otro era, si se, imagen, icono, icon sise, icon sise, volvamos a dejar con windows sites, y iniciar sesión, iniciar sesión usuario, quítale usuario, iniciar sesión, enter, iniciar sesión, otra vez cambiémosle esto, entonces dejémoslo más pequeñito, ocho, ocho, a ver, iniciar sesión, no me cuadra, iniciar sesión, text, color, iconos, a ver esto, no, este no, sino la gravedad, la gravedad del icono, no, sino la gravedad de, esta, a ver, acá, la gravedad del texto, aquí, arriba, falso, aquí, right, fila horizontal, no podía ser B, o top, la parte de arriba, top, top, false, tal vez en la parte de arriba, o en la parte de abajo, por ahí debe decir uno down, top, 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 centrado, fil, en la parte final, top, top, o down, star, right, center, fil, fil horizontal, digamos que sea top, la parte de arriba, pero entonces también hay que cambiar el otro atributo, que es el tamaño del icono, el icon, y con tamaño, y con cise, entonces que no quede este así, por ahí había uno que estamos usando hace un momentico, a ver qué dice por acá, material, cat view, material Android, Android icon, app icon, bueno, este podría estar sirviendo también, míralo, sin querer queriendo, app icon cise, este me gustó también, and icon cise, dialog, min, mid, con ese, dialog no sé qué, oh, no se vio, no se vio, dialog, min, minor, que es esto, tampoco, este, una notificación, no, este a ver, tampoco, hay que probar compañeros, ahí tienen que estar probando, a ver cuál es el que les gusta, no, a ver este, tampoco, a ver este, no, yo no estoy, que estoy alterando, yo, pero sí, ay, hijo de madre, yo alteré fue otra cosa, no, era, cuál era, era este el que había que alterar, era este, icon cise, a ver, acción, bar cise, no, este, iniciar sesión, me gustaría algo así, pero que acá abajo aparezca el ícono, o al inverso, o el texto abajo y el ícono arriba, pero si es así, veamos esto, chefe, y decir, qué pasa ahí, borramos a ver qué pasa ahí, digamos, por aquí abajo, y, si corrió, no corrió, desafortunadamente la aplicación de André está parada, no, ahí hay un error, o sea que, donde, hay un error en el código, que, habrá un error en código, no, pero debe haber un error es con, con eso de los tamaños, 8, ahora el ícono tamaño, ícono, ícono tamaño, este, dialog corner radius, mire que ahí se bordea, se bordea, el botón se empieza como a bordear, adding, pero queda muy pequeño, chifre F10, queda como muy pequeñito, sí, me parece que queda muy pequeño, ¿no? queda muy pequeñito, iniciar sesión, bueno, y ese iniciar sesión, donde quedó, iniciar sesión, iniciar sesión, también el tamaño, el iniciar sesión, digamos que no está acorde, entonces, coja botón, está cogiendo botón, y el tamaño, el tamaño, a ver, botón, visibilidad, transformación, background, background, tamaño, ¿dónde está? esa está en las declaradas, y esta está en las declaradas, y con, y con SISI, sino el, tamaño, texice, tamaño de esta vaina, a ver si le damos uno por aquí, de los que ya vienen como efectos, no, esa vaina no me gustó para nada, spot shadow alfa, tampoco, secundaria con, secundario, tampoco, esto, no, scroll SISI, scroll SISI, venga, y entonces si aumentamos el, texice, no, pues, así dice, scroll SISI, ¿no? esto queda súper pequeño, scroll SISI, tamaño, 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 ¿dónde quedó tamaño? del botoncito, tamaño, texice, tamaño, estaba cogiendo por los que vienen como hechos, deshabilitar, botón, corner radio, sandiento, acción, barcice, digamos este, no, me gusta, no me gusta, tamaño, entonces el tamaño, texice, pongámoslo a cuánto era, a 12, coloquemoslo a 18 SP, 18, 17 SP, 16 SP, 16, 14, 14, iniciar 13, iniciar sesión, bueno, de pronto ahora el tamaño, ese me gustó de pronto iniciar sesión, ahora el tamaño de la imagen, y con SISI, el tamaño de la imagen, lo tenía, el que me estaba gustando, ¿era este? no, eso se, como que se dañó toda la imagen, había otra que era, por acá cogimos a APNEM, que también la hacía un poquito más pequeña, no tanto, a ver, no, espera, si esto no era ni era este, mira, así está bien, así si la quiero, entonces, iniciar sesión está con 13, pero el, que quiero variar ahora es el, tamaño, del botón, el tamaño del, icono, icon, SISI, entonces, el icon SISI, bueno, lo puedo colocar también en número, tamaño de esto, quitémoslo, y coloquemos, nos lo podría colocar como en, en número, 10, DP, 10 DP, coloquemoslo 12 DP, coloquemoslo 20 DP, coloquemoslo 40 DP, coloquemoslo 30 DP, uy, 30 DP, 30 DP, de ahí va cogiendo algo, 30 DP, pero la gravedad del icono, la gravedad del icono, text start, end, en end, y, start, no, al inicio start, no, text top, no, top, un poco false, tamaño del icon, y consiste 30, dejémoslo a ver, un poquito, bueno, 35, a ver qué pasa, 35, 35, coloquemoslo de 32, coloquele 30, 30, 28, o 28, 28, iniciar sesión, es iniciar sesión, como la gravedad de iniciar sesión, no me está cuadrando, la gravedad de iniciar sesión, gravedad, entonces la gravedad, dije que al final, la gravedad icono, esta es la gravedad del icono, la gravedad, a ver, quítemosla esta, acá, y su, ahí va, ahí va mejorando, ahí va mejorando, ahí va mejorando, ven que eso es camellar, acá hay que camellar, hay que trabajar, y van sacándolo, ahora el, otra vez, nuevamente, vámonos al tamaño, de quién, al tamaño del botón, y, en el tamaño del botón, metámoslo con 32, y con, a 32, no, si es cuadra, un 30, metámosle, 30, ahora metámosle 31, para dejarlo cerrado, dejamosle un 30, y, iniciar, para iniciar, quedó abajo, con 13, metámosle 12, a ver si quedó, iniciar 60, control S, guarde, y, corre, chifre F10, corre, a ver qué pasó, tú quieres terminar el proceso, que ya estaba corriendo, en la aplicación, entonces, debe estar terminándolo, y, estar arrancando la nueva, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí,